El horóscopo Scorpio El horóscopo Scorpio Así bien, amigas, amigos, es el momento, ha llegado el momento esperado El horóscopo Scorpio caracterizado por la carta de la rueda Y el 3 de basto Los torbellinos Scorpio Y discusiones de pareja pueden generar distanciamiento En esta época tan especial, eso te lo dice la rueda Dicha energía negativa puede traer consigo que aquellos que están pendientes de tu pareja Intenten obtener su oportunidad anhelada Por ello será necesario comprender que las discusiones no conllevan a nada positivo Sino todo lo contrario, eso te lo dice la rueda Sobre todo en esta época que es precisa para las relaciones y el esparcimiento Eso te lo certifica el 3 de basto Así, amiga, amigo de Scorpio Cuando se habla que los torbellinos y discusiones de pareja Pueden generar distanciamiento en esta época tan especial Eso te lo dice la rueda Dicha energía negativa puede traer consigo que aquellos que están pendientes de tu pareja Intenten obtener su oportunidad anhelada Te lo certifica la rueda Por ello será necesario comprender que las discusiones no conllevan a nada positivo Sino todo lo contrario Información de la luz certificada por la astrología terrestre En este caso la rueda de la fortuna Sobre todo en esta época que es precisa para la relajación y el esparcimiento Lo cual te lo certifica el 3 de basto Así, amigos, amigas Habiendo concluido el horóscopo Scorpio diciembre de 2016 Me toca ahora darles el mensaje esperado por todos Windows 10 Cita textual de Wikipedia Windows 10 Es el último sistema operativo desarrollado por Microsoft Como parte de la familia de sistemas operativos Windows NT Fue dado a conocer oficialmente en septiembre de 2014 Seguido por una breve presentación de demostración en la conferencia Build 2014 Entró en fase beta de prueba en octubre de 2014 Y fue lanzado al público en general El 29 de julio de 2015 Microsoft anunció su disponibilidad gratuita por un año desde su fecha de lanzamiento Para los usuarios que cuenten con copias genuinas de Windows 7, Servipax 1 o Windows 8.1 Update En junio 2015 se habilitó una herramienta que permite reservar esta actualización Dicha herramienta notifica a cada usuario el momento en el que estará lista La descarga de la actualización para su dispositivo Los participantes del programa Windows Insider pueden recibir una licencia Windows 10 Pero con ciertas condiciones Fin de la cita Bien amigas, amigos Vamos a ver que cartas le salen a Windows Wow, a Windows 10 Wow Mira, doble sol, increíble Ustedes lo vieron en pantalla Sol de Marsella y Sol Egipcio Los dos poderosos del sol hablando Para Windows 10 Y señor ¿Qué les puedo decir? Alegría con alegría se paga Esto habla de Sí, de que es una Ojo con Windows 10 Ojo con Windows 10 Porque es un programa Que viene con todo ¿Ok? Viene con todo Viene con éxito Desde el punto de vista creo Del sol Nos habla Más que todas estas cartas Nos están hablando Lo material Va a ser un software Que va a generar Mucho rendimiento económico Sobre todo Para los productores De este software ¿Ok? Les va a ser muy Pero muy Pero muy rentable ¿Ok? Se abren dos soles Imagínense ustedes Materialmente hablando Amigos de Windows 10 Los creadores Desde el punto de vista material Se les abren grandes puertas ¿Ok? Desde el punto de vista De su funcionalidad Quizás mucho Les toque estudiar un poquito ¿Ok? Este nuevo sistema Pero Se van a ir adecuando Al sistema Aunque quizás Sientamos algún poquito De De nostalgia Por los antiguos Windows Sobre todo el 10 Pero bueno Con un poquito de estudio Seguramente Nos lograremos adaptar A este nuevo sistema operativo Windows 10 Y en el marco De la De la Transmodernidad Bueno Sigue vigente Windows 10 Bueno El cual nos permitirá Por supuesto Mejores compatibilidades Con el internet Y no hay duda Con el software Correspondiente Bit64 Tengo un amigo Que lo instaló En un core Debo Y me dice Siente fascinado Porque 64 bit Para el Bueno Se extiende El uso De los sistemas Más allá Del periodo Que uno Un periodo Muy importante De uso Ok Se abren Muchas Funcionalidades Con Windows 10 Y bueno Felicitaciones a los creadores Porque tienen Doble sol De Windows 10 Ok De punto Repito Nuevamente De punto de vista De la rentabilidad Creo que va a ser Bastante Pero bastante bueno Y espero que De punto de vista De la funcionalidad Muchos usuarios Logremos aprender Sus novedades Para adaptarnos Creo que un proceso De adaptación Va a ser La jugada clave El proceso de adaptación Va a ser la jugada clave En este tipo de sistemas Si amigas Amigos Recuerden El mensaje Del maestro Buda Para las naciones Del mundo El está brillando Con su flor de loto Y por supuesto La madre celestial Hoy nos da un abrazo Nos toma de la mano Y nos invita A seguir adelante Más allá de las traiciones Que hayamos recibido En la vida Recuerden Amigas y amigos Este fue el horóscopo De Enrique El de los dos tarot Poderosos Hoy con dos soles En vivo Hablando dos soles Poderosos en vivo Miren lo que bonito Recuerden que estoy Para apoyarlos Desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones A todos Gracias Gracias